Excelente día para todo programador. Previamente, conocimos las variables de tipo cadena, tanto en lenguaje C como en C++. Este conocimiento lo vimos cuando en la programación estructurada platicamos acerca de los identificadores de datos simples, el tema 1-4. Aquí hablamos de las variables de tipo cadena y primero te las presenté con valores jarcodeados en C y C++ y luego hicimos entrada de datos. En otro momento, vimos las estructuras de información. Conocimos las estructuras de información compuestas en su forma de arreglos unidimensionales con valores jarcodeados y trabajamos el agrupamiento de varias variables de tipo entero que reuniéndolas todas bajo un mismo nombre en plural podíamos asignarle a cada una de las celdas del arreglo elementos de información y podíamos seguir trabajando con ellas con valores aislados. En otro momento habríamos platicado acerca de las estructuras de control simples y su manejo con los arreglos para estar trabajando estructura de control iterativa con los arreglos. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar acerca de un arreglo de cadenas y aquí tenemos un arreglo de cadenas en C++, un arreglo de cadenas en C. Eso es lo que toca hablar en esta ocasión. Hoy es lunes 4 de enero de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, si ya sabíamos manejar este tipo de datos, echar asterisco para las cadenas en conocimiento previo, las ligas al conocimiento previo, están ahí en la descripción de este video y también lo supimos manejar con lenguaje C++. Entonces, ahora le toca el turno a los arreglos de cadenas. Si te fijas, aquí tenemos una variable de tipo cadena que tiene el nombre de este mes en el que estamos, enero, y su contenido almacenado pues es este texto. Hacer variables que están casadas con el texto pues es una decisión que a veces puedes tomar pero que finalmente es inflexible estar manejando cadenas, variables, en este caso, variables que están ya amarradas a un contenido, un contenido que finalmente pues no va a cambiar. Esto sería plausible que lo declaráramos incluso como una constante simbólica en lugar de declararlo como una variable. Pero en este punto lo declaré como una variable con la finalidad de compilarlo y correrlo y que estuviéramos viendo aquí entonces la ejecución. Tenemos aquí la asignación hardcodeada de la variable enero que la asignamos donde la declaramos su contenido. Aquí estamos imprimiéndola con un salto de línea y luego presiona entrar para continuar y está esperando que le dé enter, ¿verdad? Sin punto get está esperando que alimente el buffer de teclado, ¿cierto? Entonces aquí estamos esperando que se dé ese enter y aquí tenemos un arreglo de cadenas. Primero lo vemos en C++ y lo veremos también en C en este video porque C++ es un lenguaje de alto nivel y es más fácil que tú comprendas utilizando un lenguaje de alto nivel. Algunos pormenores son detalles de lenguaje de programación y mientras más de bajo nivel es como es el caso del lenguaje C que es un lenguaje de nivel intermedio pues es un poquito más de detalle explicar por qué están pasando las cosas pero se entienden de manera natural aquí. Si te fijas estamos imprimiendo con C auto una cadena, ¿verdad? y lo mismo haríamos cuando trabajáramos con el arreglo de cadenas ahorita vas a ver. Si te fijas este arreglo de cadenas tiene tamaño 12 porque pues va a representar este arreglo los 12 meses del año está en plural son los meses son 12 meses del año y entonces aquí este arreglo de meses necesitamos inicializarlo ¿sí? Necesitamos inicializar cada una de sus celdas del arreglo que si ya dijimos que tiene 12 celdas pues las celdas válidas son desde la 0 hasta la 11 12 celdas la primera celda sería para el primer mes del año el segundo mes tercer mes cuarto mes y recuerdas que lo que era una variable que representaba la primera posición pues lo guardábamos en la en la celda 0 del arreglo su análogo a una variable que hubiéramos dicho mes 1 mes 2 mes 3 como variable variables aisladas ¿sí? entonces aquí es el mes 0 el mes 1 el mes 2 así se lee el mes 0 es enero el mes 1 es febrero aunque la notación esté en plural debe de estar en plural pero al momento de leerlo pues lo lees en tono singular cuando estás hablando de uno de los elementos del arreglo entonces aquí inicializamos los 12 meses del año y si ya conocemos por conocimiento previo de las estructuras de control simple las estructuras de control iterativas ya conocemos como utilizar una iteración tipo for y ya lo vimos también con los arreglos como iterar arreglos como está hacer una iteración pues entonces aquí tenemos una variable y para iterar y entonces aquí esa i la inicializó en 0 y como 0 es menor que 12 que es el total de meses pues esta condición esta pregunta va a ser verdadero el resultado y vamos a imprimir el mes 0 cuando la i vale 0 la i se va a incrementar va a valer 1 1 menor que 12 va a ser verdadero y entonces vamos a imprimir el mes 1 meses en índice 1 entonces aquí le damos a continuar y si te fijas después de este enter del sim.get hicimos la inicialización aquí lo pudimos haber hecho la inicialización más arriba verdad como parte del principio del programa solo que en la lógica pues te lo estoy plasmando aquí para que le demos una secuencia estamos viendo entonces aquí ya el arreglo inicializado y nosotros podemos iterar todos los meses del arreglo todas las celdas del arreglo se están imprimiendo en la pantalla cuando la i vale 11 11 es menor que 12 y entonces te metes a imprimir meses en índice 11 cierto donde meses en índice 11 es diciembre entonces aquí estamos listando los 12 meses del año verdad los estamos imprimiendo nosotros podríamos tener un programa que necesitara manejar meses y entonces nosotros imprimiríamos este listado de meses nosotros lo imprimiríamos en pantalla a la hora de que estuviéramos manejando un programa así estamos ahorita en esta presión entrar para continuar a la hora de manejar un programa así que estuviera navegando que me permitiera navegar al interior de él cambiarme de mes que me permitiera aquí por ejemplo un listado de 12 meses y que me preguntara dime en qué dime en qué mes quieres trabajar no pues yo quisiera trabajar en enero y que seleccionas ese mes que te las ingenieras para capturar ese dato bueno pues para eso estoy manejando esta variable mes esta variable mes es de tipo entero no la declaré de tipo cadena tú podrías pensar que sería una buena idea declarar a la variable mes de tipo cadena para seleccionar el mes en el que estás trabajando pero te conviene manejarlo con una variable de tipo entero y relacionar esa variable de tipo entero con el arreglo de meses porque en la lógica de tu programa donde tú estuvieras navegando a través de los meses del año que primero te metes en enero y luego haces cosas con ese programa capturas datos correspondientes a enero y luego te quieres cambiar de mes te quieres cambiar a febrero es más conveniente que tú controles eso esa navegación a través de un programa así con una variable de tipo entero entonces la variable de tipo entero en este caso tiene hardcodeado el número de mes cero y si te fijas a la hora de darle continuar aquí me está diciendo que el mes actual es en la línea 39 dice el mes actual es enero entonces si eso tú lo lo relacionas con el funcionamiento finalmente por ejemplo de el sistema operativo a la hora de que te muestra la palabra enero realmente dentro de la máquina se están manejando números la máquina hace cómputos es una computadora y los cómputos implican cuentas y las cuentas significa manejar números como parte del funcionamiento del programa si bien nosotros estamos inicializando aquí un arreglo de cadenas eso es para podernos comunicar con los humanos que operan el sistema a la máquina realmente no le significa nada este texto hay un trabajo inverso en la computación que es procesamiento de lenguaje natural donde los textos se traducen hacia los números que la máquina entiende pero eso es otro rollo es otra área de la computación aquí para la máquina pues simplemente es un texto que te tiene que mostrar y ese texto te lo muestra porque en algún lado asocia ese texto que te tiene que mostrar con un número que internamente está manejando la máquina la máquina sabe que estamos en enero y es posible que esté manejando también un arreglo de meses que dependiendo del mes que ya se ya se hizo el cómputo de saber en qué mes estamos porque la máquina está consciente tiene por ahí guardado un registro que con la pila de la máquina almacena la hora almacena el momento actual de la máquina ese dato se hace un cómputo y se sabe que estamos en el mes número cero del año y entonces a la hora de mostrártelo hace una asociación entre un arreglo de cadenas y ese número que está almacenando en su interior la máquina sabe que está en enero lo maneja con un numerito y ya nada más es relacionar el arreglo de cadenas con ese número para que entonces tenga este efecto que diga el mes actual es enero aquí tengo una ventana que no cerré de la ejecución anterior si tú en algún momento probes un menú por ejemplo que junto con el arreglo de meses tú mostraras el valor 1 al lado a la izquierda de enero el número 2 a la izquierda de febrero el número 3 a la izquierda de marzo un listado de 12 meses del 1 al 12 porque los humanos pensamos del 1 en adelante las cosas verdad el primer mes enero el primero es el 1 estamos pensando pensamos de esa manera pues ese ese escaneo de un menú que tú hicieras elige el número de mes donde usted quiere trabajar pues si te elige el mes número 1 que en este caso sería enero pues tú tendrías que ingeniarte las para que en la variable mes se depositara un 0 verdad y si te eligen diciembre que te escriban no pues quiero el mes número 12 pues tú te las tienes que ingeniar para que entonces el mes la variable mes valiera 11 para que cuando la relacionaras con este arreglo pues se imprimiera el mes de diciembre aquí dice el mes actual es diciembre bueno ya no es el actual verdad ya estamos en enero y entonces aquí sale el mes en el que tú te encuentras por relacionar una variable numérica con un listado de meses manejarlo de esta manera es lo idóneo y ya habiéndolo entendido en lenguaje C++ pues solamente es cuestión de que traslademos nuestro pensamiento de estas este tipo de datos string a lo que sería el tipo de datos char asterisco que realmente el tipo de datos es char y el asterisco tiene un significado que ya lo platicaremos en otro video acerca de los apuntadores cuando hablamos de apuntadores este lo ve en tus ojos como un tipo de dato nuevo así así como existe el tipo int y el tipo float pues char asterisco es otro tipo y entonces aquí tenemos la variable de tipo char asterisco que imprime con printf por ciento s una secuencia de caracteres y entonces esto lo compilamos y corremos y pues sale en la pantalla verdad de ese texto de la variable nuevamente aquí tenemos un arreglo de cadenas como estamos hablando de una sola variable pues yo aquí le pongo char asterisco y char asterisco va a aplicar para cada una de estas 12 celdas del arreglo en un video previo platicamos cuando vimos este ejemplo que necesitábamos dos variables distintas declararlas en líneas diferentes porque no podíamos hacer verdad esto de esta manera no lo podíamos hacer si no lo podíamos hacer y que tendríamos que hacerlo de esta manera esto lo platicamos en otro video y entonces pues aquí a la hora de que estamos hablando de una sola variable que es el arreglo de meses pues este tipo de dato char asterisco le aplica para cada una de las 12 celdas del arreglo entonces si tenemos un arreglo de cadenas pues cada una de esas celdas hay que inicializarla con una cadena verdad la celda 0 con una cadena enero la celda 1 con una cadena febrero y así sucesivamente el algoritmo es prácticamente el mismo lo único que está cambiando entre 6 y C++ es la tipificación de la variable verdad porque en C++ se creó el tipo de dato string como parte ya evolucionada del lenguaje con otras funcionalidades que platicamos en otros videos y entonces la iteración va a ser igual si es un arreglo de cadenas aquí en lenguaje C y cada una de las cadenas va a salir en la pantalla aquí está saliendo si aquí está saliendo cada una de las celdas del arreglo de cadenas y tengo aquí una variable también que representa el mes 0 y si yo asocio el arreglo de cadenas con ese valor numérico pues me va a decir que el mes actual es enero verdad espero que todo este conocimiento haya quedado muy muy claro yo te agradezco estar allí te deseo lo mejor de los éxitos en el año nuevo en el momento que llegues a ver este video que en el año que estés cursando estés con todo bien y suscríbete comparte este contenido siendo de valor para ti espero verte próximos videos que estés muy bien que estés